Me encanta este segmento, familia, porque es un jueguito para mí, pero esto sí que no fue nada chistoso. Alejandra Guzmán vivió un momento muy desagradable durante un concierto en un palenque en Hermosillo, cuando una fan se subió a la tarima y la tocó inapropiadamente, mírenlo ahí, pero ella no se dejó y le lanzó un pandero. Me gustaría ver si lo podemos volver a ver, porque el momento, en esas imágenes, fue en medio del concierto, con toda la fanaticada, y la verdad, Carlitos, yo no entiendo por qué los conciertos ahora se han vuelto como el escenario para todas estas locuras. Mira nuevamente, el momento está ahí. Le metió con el pandero literalmente con el instrumento a la fanática, pero yo creo que está bien, o sea, le voy a dar super like a Alejandra Guzmán. Pero viste que la tocó inapropiadamente. En primer lugar, la tocó inapropiadamente. En segundo lugar, lo he repetido yo aquí en diferentes ocasiones, es el hecho de, si vamos a un concierto es para disfrutar de la música del artista, no significa que tú tienes un concierto, paga un ticket VIP y te da acceso al artista, a treparte en la tarima, a hacer lo que te da la gana. No, cuando tú vas a la escuela tienes que escuchar al maestro, cuando tú vas a, no sé, al hospital tienes que escuchar al médico. No hay respeto. Y respetar al artista, yo creo que es sumamente importante, entonces yo por eso le voy a dar super like a la acción que tomó Alejandra Guzmán, que me hace recordar lo que hizo Bad Bunny hace apenas tres semanas, que fue que le lanzó el teléfono, le tiraron con un teléfono para tomarse un selfie y él tiró el teléfono para atrás. Ya basta, cuando vamos a los conciertos es a disfrutar la música, a cantar con ellos porque ellos son artistas. Yo es un no like, pero a todas las personas que están haciendo estos, estas situaciones incómodas en los conciertos, yo no entiendo, a mí no, como decimos, no me cabe en la cabeza que una persona que admira a este cantante o artista lo trate de esa manera que pone al artista en una posición incómoda y en peligro también. Así que no like, familia, por favor, dejemos de hacer esto. Claro que sí.